Y claro, yo le dije a mi Manolo, el vecino la tiene así, pero tiene los huevos muy chicos. Y él me dijo, quédate una semana con él y ya verás cómo se le hinchan. Claro, yo no sé a qué se refería, pero la visión de dos pelotas hincharse tiene gracia. Sí, sí la tiene. Por cierto, ¿puedes decirme quién eres? Porque el hijo de la Pepino. Acabas de decir Pepino y hace eso mucha gracia. Pero bueno, qué decirte, soy Wenzel Lowe Johnson, el buque insignia de Devon Ruiz. Claro, yo antes te venía y yo qué sé, te traía lo fresco, ¿no? Alistar Jungla, Graves Tank, te traía un bocadillo para que comieras bien, ¿sabes? Y ahora, no sé, me faltaba algo y me tenía que ir, claro. Pues un personaje que me gusta, Soraka, lo está jugando en top, le da hasta mil vueltas, le da muchas vueltas y creo que es el mejor top del mundo ahora mismo. Y claro, pues tengo un vídeo de ella repartiendo estopa en top y bueno, con música clásica en 8 bits. Te mola eso, ¿no? Lo sé, le mola a todo el mundo. Así que bueno, si quieres vamos y empezamos ya a verlo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, 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 no. ¡Yesss! ¡Bien! ¡Bien! Venga, 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 venga Para el nene ¡No, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!